¡Eres justicia, vecino de bebas! Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a un mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esa fuerza de voluntad Y me va alejando de la enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más En este caso en realidad despido amarte Necesito un buen amor urgentemente Y quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos cansado Hace tiempo cuando yo te lo repuse Cada día estoy sufriendo un grito grande Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Ahora soy yo Y mi vida es mi No creo en mi lugar No creo en mi lugar No creo en mi lugar Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no me pasé Ya nada por aquí Ya nada por aquí Ya nada por aquí Uh, qué bonita Por lo que quieras Por más bien Por más bien Por más bien Yo me fin te Y mi vida es mi solidad Mi vida es mi solidad Pero no me pierdas Pero no me pierdas Querida 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!